Hola, muy buen día. Mi nombre es Irene Urias. Nos encontramos en calle 3ª Avenida Constitución contra esquina de DAX dentro del Pasaje Rodríguez. Si tú quieres estudiar con nosotros, llámanos al 685-2138 para información. Estamos en Tijuana, zona centro. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar y vamos a pensar si el cabello de tu cliente es virgen o no, ya que existe algo que es muy tradicional, que el cliente miente al momento que llega con nosotros a la estética. Siempre todos llegan con el cabello virgen y cuando nosotros empezamos a hacer trabajo nos damos cuenta que es mentira. En algunas ocasiones es alguna pariente de nosotros y la conocemos y sabemos que no se ha aplicado ningún tinte y al momento de hacer algún trabajo me da resultados como si sí tuviera el tinte. Entonces son las dudas que el día de hoy nos vamos a quitar. Primero te voy a explicar. El cabello ya los que han estado siguiendo mis clases ya sabemos perfectamente cómo está compuesto, que está compuesto del centro, que se llama médula, que son las proteínas de mi cabello, que está compuesto de la parte del centro, que después de la médula, que se llama corteza, es una esponjita donde se deposita nuestros colores. En esa esponjita nosotros para poder introducir un color normalmente utilizamos peróxidos para lograr abrir la cutícula y que entre el tinte y se instale en esa esponjita porque queremos dejarlo permanente, no queremos dejar que se escape. En cambio, cuando nosotros no abrimos, que no usamos los peróxidos, la cutícula no hace su acción de abrirse y entrar el tinte, pero el cabello también es poroso, o sea que no es el único lugar por donde entra el tinte a esta área de la corteza. Nosotros tenemos poros, así como tenemos en la piel poros, muchos hoyitos, también tenemos poro dentro de lo que es el cabello. Cuando nuestro cabello recibe sol, aguas con cloro, aire, el poro se engranda, no se levanta la cutícula, es el poro que se engranda y empieza a escapar nuestro color natural. Por eso nos llegan las personas con el cabello virgen y nosotros lo vemos oxidado el cabello. Es porque por lo poroso perdió el color y podemos ver sus reflejos naturales. Al momento de trabajar en ese cabello nosotros tenemos unos resultados excelentes también, ya que sí se puede considerar que ese cabello es virgen. Pero en otras ocasiones, llega mi clienta, nunca se ha puesto algún, nunca ha hecho alguna aplicación de tinta en su cabello y yo pienso que es virgen el cabello y al momento de estar haciendo alguna decoloración me doy cuenta que no es virgen, que no me resulta y ella patalea pues que sí es virgen. ¿Por qué? No hemos tomado en cuenta la anilina se llama. La anilina es el producto con el que producen cualquier shampoo de color, lo que quiere decir que tú no necesitas comprar los shampoos de color. Normalmente cuando compramos el shampoo a veces pues lo agarramos por el colorcito o porque dice alguna publicidad. Nosotros conocemos este que es violeta, que lo usamos casi todos los estilistas, pero este tiene tinte, se puede decir tintura, tintura, tinte no, tiene tintura que viene siendo anilina, existe de todos los colores. Por eso tú puedes preparar tus propios shampoos con rojo para cuando la persona tiene aplicado un tinte rojo con violeta y a veces que usamos hasta violeta de genciana, pero finalmente es anilina el colorante que nosotros estamos utilizando. Entonces si yo tengo una persona con cabello virgen y empieza aplicándose este shampoo violeta o el shampoo para castaños o el shampoo para rubios, el shampoo para rojos, como el cabello es poroso no se instala desde el primer momento el depósito de color, pero va entrando despacito por el poro y se va instalando, lo que quiere decir que tu cabello ha dejado de ser virgen. Es como un baño de color. Cuando nosotros damos un baño de color también, pues el baño de color se va a caer, queda por encima del cabello, pero por los poros sí está entrando poquito y se le llama baño de color porque utilizamos cinco o diez volúmenes. Desde el momento, aunque sea solamente baño de color o que tú quieras dejar virgen el cabello y vas a usar cinco volúmenes o diez volúmenes, estás alterando la cutícula y el cabello ya no es virgen. Entonces es muy importante saber los antecedentes que trae mi clienta en su cabello para yo poderle explicar, porque si yo voy a hacer unos rayos y me los pidió platinados, me los pidió blancos y no me da el resultado, yo tengo que tener una explicación para mi cliente. Entonces la explicación es qué productos ha usado. Incluso nosotros cuando compramos, nos venden un shampoo de manzanilla que porque me va a ser rubia, pues sí, también tiene tintura amarilla. Y si es natural, ahora te voy a recordar porque hay productos naturales que también nos sirven para dar color, como se utilizó en los primeros tiempos cuando no teníamos la colorimetría cosmética. Entonces la persona se quería, los más comunes fueron el negro, que fue por medio del café, que se ponían su tinta en el cabello. Entonces, ¿cuál es la razón que naturalmente también te puede quitar lo virgen del cabello cuando tú estás lavándote la cabeza con café, que quieren hacerlo muy oscuro? Con, a ver, con qué otra cosa lo, con, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer la fruta roja, la mora, me cae sobre la ropa y cualquier residuo que me quede de tintura que tiene naturalmente la fruta, mi ropa queda manchada. Lo mismo sucede en el cabello. Si yo estoy usando, ya que las, todos los tintes fueron hechos de la naturaleza, recuerden que de ahí traemos los colores y nosotros podíamos pintar ropa con productos naturales, lo cual sí es tintura más natural, por supuesto que va a ser un poco más fácil extraerla. Pero todo lo que viene dentro de los productos, recuerden, es anilina, se llama, la cual tú la puedes comprar de todos los colores y puedes hacer tus propios shampoos para cualquier tipo de cabellera. Pero aquí lo importante es saber que desde el momento que tú estás haciendo esos baños de color, porque son baños de color. Esto me funciona perfectamente a mí para neutralizar visos en cabello decolorado, pero en cabello que no está decolorado, que se supone que es virgen, me está dando baños de color y recuerda de que está compuesto este color. Este color está compuesto de azul con rojo. Entonces son colores que yo estoy depositando sobre una cabellera supuestamente virgen que al momento que yo quiera decolorar no voy a poder. También existen otros tipos de tinte, como por ejemplo el temporal, que viene durándote nada más horas. Se podría decir, vas a la fiesta y durante la fiesta se te está escurriendo tus colores, pero después de aplicarlo varias veces, pues lógicamente también se te va a introducir a lo que es la corteza. Cuando está decolorado y tú pones un tinte de fantasía, el cual se supone que se va a lavar, es más difícil. A veces te tarda un mes y medio o dos, todavía se ve el color allí. ¿Por qué? Porque desde el momento que está decolorado, pues ya está procesado tu cabello, ya entró directamente hasta la corteza. También hay personas que utilizan henna, que dicen que es natural. Todo ese tipo de productos está quitándote la pureza que tienes en el cabello. A ver, déjame ver. Los tintes. Tenemos tintes, también está el temporal, el semipermanente, demipermanente y permanente. Entonces el menos agresivo ahí que se considera después del temporal es semipermanente, lo cual se te dice que después de 21 días tu cabello vuelve a quedar virgen. Si tú no estás usando ningún producto y nada más lo estás utilizando una vez, pudiera acercarse a quedarte limpio el cabello, pero cualquier producto con cualquier color, cremas de peinar, cualquier cosa que tú notes un color. Si tú te estás aplicándote un producto con un color dorado, pues tu cabello se va a poner dorado. Cualquier pregunta que tengan, mijas, aquí estoy. Para información, me pueden hablar al 685-2138. Yo iba a transmitir la clase hace un momento en la escuela, pero tenemos demasiados alumnos y había demasiado ruido. Aparte que somos muchas personas que estamos conectados en la red, pero en un momento más les voy a poner ejemplo de los trabajos que están haciendo. Buen día y estamos para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!